Sí, 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 tú y yo lo sabíamos. Tras su exitosa gira mundial por Murcia y los principales centros comerciales del país, llega Paramount Comedy y el rey del flash mob. Ahora le das al play y esto es como fama, empieza a salir gente por todas partes. Gemma Ruiz Es lo más. Es el cómico del mes. No te pierdas su programa especial. El domingo a las 10 y 20. ¿Qué es más fácil hacer monólogo? Pues no te creas. No te pierdas.